hola cómo están familia bonita estoy aquí después de tantos días me siento feliz de estar un día más contigo acompañándote y tú acompañándome a mí si eres nuevo nueva en el canal bienvenido soy ceci y es un gusto para mí que estés aquí regalándome un poco de tu valioso tiempo lo valoro demasiado de verdad y bueno como ya viste en el título vamos a hablar de algo muy interesante como te lo dije los otros dos vídeos los otros dos reflexiones son basado en mi experiencia en mi vida personal cada quien ha vivido su proceso de diferente manera y yo quiero contarte lo basado en mi experiencia lo que me ha servido lo que me ha ayudado y lo que me está ayudando a tener una vida más feliz una vida espiritual más linda con dios no una relación más bonita con dios y quiero compartirte hoy cinco acciones para empezar a amarse a uno mismo cómo podemos amarnos a nosotros mismos sabemos que hay muchas maneras pero hoy quiero hablarte de cinco acciones que vamos a empezar a hacer o probablemente tú ya las estás haciendo o ya estás aplicando alguna de ellas cuánto valgo para mí y para dios cuál es mi valor quiero que te hagas esta pregunta aquí tengo mi libreta que me acompaña para tener un poco más de claridad y vamos a comenzar quiero que te hagas esa pregunta y si te la quieres responder como tú quieras a mí me funciona mucho hacerme preguntas y escribirlas y responderlas y siento que así me conozco un poco más cuánto valgo para mí cuánto valgo para mí cuál es mi valor y quiero empezar con esto que me encanta y dice así tu valor no lo define el trabajo que tienes tú no eres tus ventas tú no eres la ropa que llevas tú no eres la historia que te has contado sobre ti tú no eres lo que dicen los demás que eres tú no eres la casa que tienes tú no eres el carro que tienes tú no eres lo que te rodea va va más allá nuestro valor va más allá de todo esto todo esto si forma parte de nuestra vida porque lo preferimos más no somos lo que tenemos no somos lo que nos rodea tu valor nuestro valor va más allá de todo lo material quizá en este momento tú te encuentras desorientado quizá en este momento te encuentras en una situación donde no sabes quién eres no te conoces quizás te has perdido el sentido de la vida probablemente en este momento te encuentres en un punto de tu vida donde no sabes qué hacer con ella no sabes qué hacer con tu vida y esto el amor propio es sí o sí necesario necesitamos trabajar en el amor propio en el amor a nosotros mismos y no desde el egoísmo no desde la vanidad ni la vanagloria no es un amor más allá de todo es un amor que que viene de dios un amor más profundo el amarnos a nosotros mismos el aceptarnos el respetarnos el valorarnos va más allá de todo lo exterior que no es malo pero todo viene desde aquí desde dentro todo parte desde adentro de ti entonces vamos a empezar con la primera acción no te juzgues no te juzgues tú y yo no somos jueces de nadie ni de nada te confieso que me ha tocado vivir experiencias difíciles donde he lastimado y he dañado a alguien más he dañado a otras personas con mi manera de juzgar a veces no pero no podemos quedarnos ahí no podemos quedarnos en el error estancados no ok me juzgué del pasado me juzgué ayer juzgué a alguien más sabes que hoy puedes empezar un nuevo camino pedir perdón perdonarme a mí mismo y empezar a hacer el trabajo con uno mismo si tu conciencia te reprocha en algo en lo que sea no te juzgues escúchala obsérvala pero no le pongas atención no te juzgues deja de juzgarte segundo rompe con los autosabotajes todos los pensamientos y acciones que tengamos conscientes o inconscientes que no nos permiten llegar a donde queremos o lograr eso que queremos lograr eso se le llama autosabotaje vamos a romper con eso vamos a dejar de decirnos no sé si a ti te pasa te lo digo por experiencia propia ¿por qué lo hiciste así Cecilia? ¿por qué dijiste esto? no por ahí no va no quizá quizá si hago esto me va a salir mal y aquellos van a hablar esto van a decir lo otro me van a juzgar todo eso nos estanca nos paraliza y eso no nos permite amarnos a nosotros mismos tercero deja de poner excusas no te preocupes por tus debilidades el poder de Dios se manifiesta en la debilidad no te pongas excusas ya haz lo que quieres hacer empieza a hacer eso que sueñas empieza no importa no hay edad para comenzar a trabajar en el amor propio en amarnos no hay edad no hay edad deja de poner excusas el que más se afecta cuando ponemos excusas es uno mismo uno mismo se afecta no afectas a nadie más cuarto no te insultes no te insultes y trátate con respeto ¿por qué nos tratamos mal? ¿por qué nos tratamos tan mal? ¿por qué nos juzgamos? ¿por qué? ¿por qué no tenemos paciencia con nosotros mismos y comprensión? ¿por qué vivimos la vida siempre que no es malo pero tratando bien al mundo siendo comprensivos con los demás y con nosotros ¿qué? ¿dónde quedamos nosotros? trátate con respeto amate como amas al otro amate como amas al otro y aquí voy a parar un poco porque quiero leerte aquí entra una cita una cita bíblica de Marcos del Evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 31 que me encanta y dice así amarás a tu prójimo como a ti mismo ahí entra palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ahí entra el no te insultes y trátate con respeto ama a tu prójimo como a ti mismo ¿cómo estás amando a los demás? ¿cómo te estás amando a ti mismo? esta cita me encanta y te confieso que no hace mucho la comprendí la leía tantas veces pero sabes quizás este era el momento que tenía que comprenderla ¿no? porque yo sí creo que hay un momento para cada cosa para cada experiencia y para cada vivencia y yo te invito a que dejes de insultarte a que te trates ya con respeto y amor sé comprensivo sé comprensiva contigo misma regálate amor y si tú te regalas y te empiezas a dar tanto amor a ti mismo a ti misma sabes que va a pasar vas a tener tanto amor que ese amor vas a querer compartirlo y lo vas a querer dar a los demás y vas a tener tanto amor que de verdad vas a empezar a sentir que amas al mundo que amas todo quinto acéptate incondicionalmente no hay nadie escúchame no hay nadie en este mundo como tú no existe nadie puede existir puede haber alguien que se parece que es similar que que sí tiene facciones parecidas pero exactamente igual como tú no hay nadie y eso es lo maravilloso de la vida eso es lo hermoso de la vida que aprendemos unos de otros aprendemos de unos de otros no hay nadie como tú eres especial eres único eres auténtico eres maravilloso tenemos errores defectos pero también tenemos virtudes y cualidades y muchas veces ¿sabes qué pasa? te lo digo por mi experiencia hubo ocasiones en mi pasado no me arrepiento porque aprendí de eso pero sí me pasó que yo le entregué mi vida mi valor le entregué mi vida a los demás y a personas les dije aquí está mi valor ten para que tú me valores yo no sé valorarme aquí está mi vida ten cuídala porque no sé cuidarla la única persona responsable de su felicidad de su paz mental de su paz interior de su espiritualidad de su vida eres tú tú eres la única persona responsable de tu vida nadie todos somos todos estamos aquí para hacernos felices sí y vamos a compartir cada uno la felicidad que tenemos dentro y la felicidad está en ti y vive en ti por eso acéptate incondicionalmente si necesitas trabajar en tu salud hazlo cuida tu salud si necesitas trabajar en tu no sé que digas sabes que ese sí yo no yo soy muy corajudo muy corajuda exploto muy rápido yo me enojo soy impaciente pues empieza con acciones pequeñas al día proponte ten un propósito cada día y di hoy no voy a gritar como ayer voy a gritar menos o más bajito por así decirlo ¿no? entonces sí te invito a que tomes en cuenta estos cinco pasos si quieres volver a ver el video repítelo escribe los pasos y en tu experiencia puedes escribirlo y hacer lo tuyo espero de verdad que te hayan servido probablemente si este un poco rápido los dije ¿no? no sé pero pero solamente quería decirte eso tú eres especial y el único propósito con este video quiero decirte que nunca es tarde para empezar a amarnos para empezar a valorarnos para empezar a cuidar de nosotros para empezar a hacer eso que nos hace tan felices eso que nos llena el corazón y si no sabes que te hace feliz búscalo busca busca lo que te hace feliz pero en los pequeños detalles se encuentra la felicidad respetémonos y amémonos a nosotros mismos porque somos amados incondicionalmente por Dios vamos a hacer el trabajo y vamos a empezar a amarnos que Dios te bendiga te mando un fuerte abrazo grande 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 y muchas bendiciones y gracias que Dios te bendiga abundantemente y y y y ¡Gracias!